Muy buenos días, mi nombre es Saúl Ramírez, coordinador de comunicación de Incomex y estas son las noticias más relevantes de las últimas horas. La posibilidad de que Trump abandone el Telecán sigue viva. México debe estar preparado ante la posibilidad de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, concrete sus amenazas de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de acuerdo con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Dijo que esta decisión está en el ambiente, pues es una facultad de cualquier gobierno, como lo que sucedió con la salida de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Telecán no se deroga, afirman legisladores de México y Estados Unidos. Al suscribir la declaración de la 53 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, las delegaciones de ambos países se pronunciaron por ampliar y modernizar el Telecán, con la inclusión de rubros estratégicos como la energía, la protección del ambiente y el comercio electrónico. Bajo la idea conjunta de que el acuerdo no será derogado, acordaron también integrar un grupo de trabajo bilateral que dé seguimiento a las negociaciones. México enviará menos azúcar refinada a Estados Unidos. El acuerdo azucarero que hoy mismo podrían sellar México y Estados Unidos, reduciría de 53 a 30% el cupo total permitido de exportaciones de azúcar de refino, de acuerdo con Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Aunque este acuerdo reduciría el cupo de azúcar de refino a exportar cada año, el líder del sector agroalimentario lo calificó como positivo, ya que se le permitiría México a exportar más de lo que en un principio demandaba la industria azucarera en Estados Unidos. Inversionistas ya le perdieron el miedo a Trump. Un análisis de Forbes México destaca que pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump y de las reacciones de cancelación de inversión de Ford, los inversionistas le han perdido el miedo, toda vez que el peso empieza a recuperar espacios frente al dólar y las multinacionales analizan la reactivación de sus inversiones en México, sectores como el energético, minero y automotriz. Gracias. Gracias.